Música Eso, monta el quemadito Música Música Les trae chamisos dos mil veinticuatro aquí en Pausa Bienvenidos a toda la familia de Pausa a su tierra linda Este hermoso pueblo que nos acoge Esta tierra es nuestra raíz de la familia Así es Qué bonito en Pausa Con todos sus familiares Vamos a la guardia Ahí llega más gente con la banda Ahí están los hermosos comerciantes Ahí está rico, rico El helado En la estrecha misa dos mil veinticuatro en esta linda tierra de Pausa Ahí da los cuentes Los amigos que están encargados de trabajo Oh, chino Bueno, vete a parar Ahí están los hermosos comerciantes en esta linda tierra de todos los hermosos comerciantes en la zona de la ciudad de Margarita ¡Más gente con la guardia! ¡Más gente con la guardia! ¡Más gente con la guardia! Más gente con la guardia de Margarita ¡Más gente con la guardia! ¡Gracias! 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 Entra a esa pista de 2024. ¡Vamos allá! El Entra a esa pista de 2024 en la salida tierra es pausa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.